Yo he recibido una tradición, dice el apóstol Pablo, una tradición que procede del Señor. Y esto lo dice después de regañar a los cristianos de Corintio, porque cuando se reunían en asamblea, mientras unos pasaban hambre, otros comían hasta hartarse y andaban borrachos. Esto era una gran ofensa, sigue siendo una gran ofensa para la comunidad. Esto no es lo que enseñó ni lo que hizo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Él entregó su vida, su cuerpo y su sangre. El beber el cáliz y comer este pan es proclamar su entrega. Él nos dio su ejemplo para que lo hiciéramos en memoria suya. Es decir, entregarnos como Él se entregó. Esto es la Eucaristía o la fracción del pan, como se decía también en los primeros siglos del cristianismo. Partimos y repartimos nuestras vidas, nuestro pan, lo que alimenta nuestra vida, material y espiritual, como Cristo se partió y repartió. Si invocamos a Dios como Padre, comportémonos como hermanos. El Padre se goza, no con las peleas de sus hijos, sino en verlos unidos, alrededor de la mesa, compartiendo la misma comida. A cada uno según su necesidad. Participar de la Eucaristía, la entrega de la vida de Cristo, participar de su cuerpo, es un gran compromiso para los cristianos. Tenemos que estar dispuestos a echar una mano al más necesitado. Por eso, muy acertadamente, la Iglesia, en el día del Corpus Christi, la presencia de Cristo en la Eucaristía, nos invita a ser generosos con los más necesitados. Eucaristía y solidaridad. Eucaristía y solidaridad se dan de la mano. Tal vez a nosotros también nos pueda parecer que es poco lo que tenemos entre manos, lo que podemos hacer. Pero puesto la disposición del Señor, Él los multiplica, los multiplicará. Hay para todos y aún sobra. El problema del hambre, de la pobreza en el mundo, no es un problema de producción, sino de distribución. Mientras a uno le sobra, otros no tienen lo suficiente. Se ha clausurado el año sacerdotal. Los sacerdotes en nombre de Cristo cabeza hacen la fracción del pan, hacen la Eucaristía para vida de la comunidad cristiana. Necesitamos el sacerdocio en la Iglesia. Aquellas personas que en nombre de Cristo cabeza estén dispuestos a servir a los hombres. Recordando el mensaje del Señor. Yo no vine a ser servido, sino a servir. El que quiera ser grande, que sea el servidor de los demás. Los fieles se encomiendan a la oración de los sacerdotes. Sí, está bien. Pero estos también necesitan. Necesitan que la comunidad rece por ellos. Sacerdotes y comunidad, formamos el pueblo de Dios. Estamos en la misma barca. Nos necesitamos mutuamente. Pidamos pues hoy que no falte a la Iglesia estas personas entregadas a Dios y a su Iglesia. Es decir, a los hermanos. Cristo, como en la multiplicación de los panes, pone en manos del sacerdote el pan partido para que lo distribuya. Sí, el pan de la Eucaristía, pero también el pan de la solidaridad. Pablo nos recuerda a la tradición que recibió del Señor. Es lo que seguimos haciendo los cristianos a lo largo de la historia. No olvidemos que no podemos desligar nuestro amor a Cristo de nuestro amor a los miembros de su cuerpo, que es la Iglesia. Cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro, se dice de los cristianos, de la Iglesia. Adoremos la Iglesia.